Antes de hablar del truco y por qué te puede servir, lo primero y principal para hacer todo esto es entender que tenés algo que se llama la neuroplasticidad, que esto es una habilidad que tiene el cerebro para agarrar y cambiar y básicamente hacerte aprender cualquier cosa que practiques por el tiempo suficiente. Eso sí, tenés que ser consistente. Y ahora sí, el truco consiste en dos partes. La primera es elegir una sola cosa, una sola acción que si le hicieras todos los días te cambiaría absolutamente todo el juego. Es agarrar y entrenar todos los días hasta agarrar y levantarte una hora más temprano para hacer lo que tengas que hacer para mejorar. Y la segunda parte y la más difícil es que por los próximos 66 días te comprometas sí o sí a no romper la cadena. ¿Qué quiero decir con no romper la cadena? Es básicamente agarrar y pase lo que pase, sientas como te sientas, no vas a fallar y todos los días vas a comprometerte a hacer esa acción sí o sí. Y ahora sí, el pequeño truco es a todo esto agarrar y crearte un calendario, tener un calendario en donde vas a tener anotado todos los días cada vez que vas cumpliendo esa acción, agarrás y los tachás con la cruz roja. ¿Por qué te puede servir esto? Porque además de darte una sensación de felicidad y segredar dopamina cada vez que estás completando y tachando una cruz, con el tiempo se te va a hacer más difícil abandonar. Esto se da por un efecto que se llama aversión a la pérdida, que nos pasa a todos los humanos que cuando vamos ganando algo, cuando ya lo tenemos, cuando ya lo logran, como esas cruces que fuimos acumulando en el tiempo, nos resulta mucho más difícil agarrar y cortar la racha. Por eso le digo romper la cadena. Para explicarlo, el efecto de la aversión a la pérdida es básicamente un efecto en el que vos, cuando vos ya ganaste algo, aunque te estén por dar una recompensa mucho más grande, pero que todavía no la tenés, uno prefiere quedarse y no perder lo que ya ganó, en vez de arriesgarse y ganar algo quizás hasta mayor todavía. Por ejemplo, apostar 50 centavos que vos tenés para agarrar y ganar 70 centavos, por más que tengas, no sé, un porcentaje de chances de ganar de un 80%, por ejemplo. Entonces, ante esa pequeña chance de perder, la gente prefiere agarrar y, como se dice, no jugársela. Entonces vos cuando ya acumulaste tantas cruces, en lugar de agarrar y cortar la racha y perder, te va a costar mucho más, lo vas a ver mucho más claramente y vas a decir, ok, un día más, un día más, un día más, y cuando te quieras dar cuenta, vas a haber metido esos 66 días y hay unas chances muy, pero muy altas de que después de ese tiempo ya hacer esa acción que tanto te cambiaría el juego, que por más que en esos 66 días no te lo cambió, te va a ser mucho más fácil hacerla todos los días y eso te va a ser un cambio enorme porque vas a liberar la cabeza de ese estrés de boot. De vuelta tengo energía en una segunda, de vuelta me tengo a levantar temprano. Ya es algo que vas a hacer así sin pensarlo y te va a poder permitir poner esa energía mental en otras cosas que te va a ayudar mucho más a seguir creciendo y mejorando con lo que estás queriendo hacer de tu fucking vida. Y otra cosa importante que me estaba olvidando decir es que los días en los que quizás te sentís mal, que por ejemplo te huelen mucho los músculos o te sentís muy bajoneado o bajoneada para agarrar y entrenar bien o hacer lo que sea que te hayas decidido hacerlo, es clave, clave, clave que igualmente lo hagas y tengas en cuenta también que es clave no lesionarte. Entonces, si te estás sintiendo muy mal, lo que sea, agarré y por ejemplo te propusiste ir a entrenar o salir a trotar, agarrá y no vayas a trotar pero salías el mismo recorrido caminando. Lo mismo entrenar, entrená a un 20% o un 30% pero en tu cerebro vas a seguir construyendo ese hábito y no vas a cortar la racha. Es muy pero muy importante que hagas esto, tanto el no cortar la racha como cuando sientas de verdad que estás matado o matada porque te va a pasar, son 66 fajín días, no es que es 2-3 días cerraste los ojos y se acabó, sino que es largo el proceso así que vas a tener que tenerlo muy en cuenta, hacer la cheta, así que si te llegas a sentir muy mal lo que sea, trata de igualmente agarrar no cortar la racha pero bueno, baja el volumen porque si no te vas a terminar lesionando, lastimando mal y bueno, ahí sí que no te va a quedar otra que agarrar y darlo de baja. Esto es packing todo, espero que te haya gustado el video, si fue así dale me gusta, comenta si te vienen a la cabeza ideas que puedan servir para agarrar y motivarte todavía más para lograr tus objetivos porque esto no es solo hacer las cosas bien, la dieta, todo eso, sino que también hay que tener la cabeza on point para poder hacer las cosas bien y como dicen, la motivación es como un baño, necesitas uno por día, no es que agarras y te motivas una sola vez y ya está, sino que necesitas mantener eso, así que bueno, tener algo armado así puede servir, recién estamos arrancando, después también te puede servir, hay gente que, no sé si fue un estudio o algo que pasa psicológicamente, no sé cómo es la movida, pero parece que está bastante investigado, es que vos cuando agarras y tenés un objetivo y lo gritas a los cuatro vientos, en la cabeza, cuando vos agarras y decís, che estoy haciendo esto, en la cabeza es como que lo cumpliste, entonces muchas veces las personas cuando dicen, che, empecé a hacer esto, ta 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 ta, sienten en la cabeza como la que ya lo cumplieron y en realidad recién estaban empezando y es como una confusión que se crea y tiende mucho más a agarrar y bajar los brazos, así que si crees que es tu caso te convendría no decir nada. Como esto, yo digo acá que empecé, pero no le voy a decir a nadie que es lo que estoy haciendo, me gusta hacerlo así, hay gente que quizás sí lo grita a los cuatro vientos porque así quizás se compromete más con gente que después lo va a mantener a Contable y eso lo ayuda, pero bueno, cada uno con sus movidas, a todos nos resulta de maneras distintas, así que bueno, ojalá que andas de cheto a seguir haciendo que pase, listo, cheto, chao, ah no, no, vamos a cerrarlo al estilo Wopac, esto es Wopac, esto es fucking todo, no, qué mal, cómo voy a decir esto mal, esto es todo, esto es Wopac, hasta la fucking próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!